Y me puede dar un besito Los primeros protagonistas de nuestras historias de bolitos Fueron los que recibieron el 2015 Bien fondeados Frente a una cantina en el barrio San Jacinto Pasaban los meses y el chapín se divertía En el centro de San Salvador Bailando música disco Y diciendo trabalenguas Una catatrepa Una catatrepa 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 Tenía tres catatrepitos Tenía tres catatrepitos Cuando la catatrepa trepa trepa más tres catatrepitos Cuando la catatrepa trepa tenía tres, cuatro, cinco, seis catatrepitos Cuando se acercaban las elecciones Para alcaldes y diputados Algunos realizaban Debates afuera de los expendios Cada uno defendiendo Su ideología política ¿Qué dice señor? No, está bueno ¿A ella fue? ¿Usted me va a pegar por eso? ¿Usted me va a pegar por eso? ¿Están hablando de ello? Voy a votar mejor En otro punto del centro capitalino Estaba Frijolito Quien por años fue payaso Pero cayó en las garras del vicio Y perdió su carrera artística Aún recuerda algunas de sus ocurrencias ¿Y por qué no me voy a creer Si una vez que sé quién soy yo? Hay otros que a pesar de las circunstancias En las que viven Tienen mascotas Como el perro Kevin Un chuchito muy querido Por este grupo de borrachitos Que se mantienen en las cercanías Del ex cine universal Se pegó con nosotros Y ella ha quedado Ha quedado de mascota aquí Ha quedado de mascota en la cantina Y aquí está cuidando toda la cuadra Sí, si es una gran persona Es el perrito Pero yo le digo gran persona Porque es un gran cariño Que le tenemos a el perrito En las vivencias del guaro También hay parejas que se enamoran Como Carlos y Jacqueline Este hombre es muy detallista Y hasta la defiende a golpes Cuando otro bolito se quiere pasar de lanzas Y busca un trío En el día del padre Varios amantes del trago Rodaron lágrimas Les dio melancolía Recordar a los suyos Tampoco faltaron los bolitos peligrosos Como este que se fue a estrellar Con una poster llena de pasajeros Sobre el paseo General Escalón Fue llevado a Bartolinas varios días Como siempre Uno de la familia de nosotros Ha muerto Lastimosamente en el transcurso del año Varios entregaron su alma al colocho Pues el hígado les colapsó Con tanta agüita loca Así que lo más importante para el 2016 Es que le den descanso a este órgano vital De lo contrario seguramente Terminarán en los brazos de la calaca Atelier Urias Código 21